Hola, bienvenidos al canal de YouTube Miriam Leonardo Tango. En este video nos vamos a enfocar en una sacada hacia adelante. Simple, para que lo puedan hacer todos. Muy bien, aquí estamos. Le mostramos el pasito de hoy. Paso al costado, 8, sacada, lo esperamos y resolvemos con un cierre siendo a los pies juntos. Bien, estamos haciendo la salida básica con 8 atrás, una sacada hacia adelante y una resolución básica. Esos son todos los puntos que estamos cubriendo. Entonces, salida hacia el costado, tiramos para que sea el 8 atrás y ahora en este segundo 8, en vez de acompañarlo hacia el costado, nos vamos a bajar un poquitito el nivel, manteniéndola a ella en eje, por supuesto, y vamos a extender la pierna bajando la cadera para poder intercambiar la posición, la mandamos primero a ella, sin ir con la cabeza. Una vez que la mandamos, ahí recién el varón cambia el peso del cuerpo y la vamos a acompañar en un 8 hacia adelante. Ahora, tengo que ir hacia la línea de baile que está allá, para eso me voy a girar un poquitito hacia el lado derecho y de ahí, cambiando el peso hacia el lado derecho, y de ahí una resolución básica. Estado y cierre. Para la persona que sigue, voy a explicar un poquitito de la técnica. Hacemos el 8, segundo 8. Voy a esperar con la pierna atrás, pero sin pasar el peso del cuerpo, hasta que él empuje la pierna adelante. Después de eso, sí, puedo mover la pierna adelante y voy a ir, en este caso, a un cruce. Para poder quedar con el cuerpo en mi pierna derecha y pivotear todo lo que sea necesario para seguir la nueva dirección que el líder está proponiendo. Pivoteamos una vez más y de ahí vamos a la resolución. Muy bien. Si nos quieren seguir, nos vamos a girar para que lo puedan hacer. Entonces, vamos de vuelta. Paso al costado, 8 para atrás. Segundo 8, espero. No me voy sola, sino hasta que él pase mi peso del cuerpo y pueda empujar o sacar de lugar la pierna de adelante. En este momento voy al cruce, esperando el siguiente paso, que en este caso es adelante. Pivoteamos los dos para ir a la línea de baile y vamos al cierre o resolución. Muy bien. Ahora, ¿se fijaron que esta cosita es muy importante después del último 8 adelante? Para poder mirar la línea de baile, ¿puedo hacer eso? Sí. En la última, última parte. Ella está haciendo un 8 hacia adelante, antes de la resolución. Es importante que vayamos alrededor de ella para poder mirar para allá. Cuidado que el error más común es que hagamos pies juntos y tratemos de ir desde aquí hacia la resolución. Perdón. Importante. Vamos alrededor. La levantamos. Incluso, lo voy a exagerar, incluso si la traemos hacia arriba levantando, creando un apilado, también está bien. Nosotros tratamos de utilizar esa posición bastante seguida. Un poquitito apilado, queda bonito. Si disfrutaron de este pasito, por favor, dejen un dedito para arriba. Compartan con los amigos y no se olviden de suscribirse al canal. Dejen un comentario si quieren algún otro pasito que no hayamos hecho, que lo vamos a hacer acá.